5 de la mañana en cualquier país empobrecido del mundo. Unos niños duermen en los sótanos de un lúgobre taller. Sueñan con el cielo infinito, con paisajes multicolores, con una vida fuera de las cadenas. Pero la cruda realidad se impone para millones de niños. Un nuevo día se acerca. ¡Suscríbete al canal! 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 del deseo de otros niños y jóvenes que buscan sus propias cadenas tras el consumismo. Es la otra cara de la moneda de los productos fabricados por niños esclavos. Frente a esos dos mundos que se retroalimentan, que hace esclavos con cadenas de hierro a unos y esclavos con cadenas de oro a otros, surgen nuevas posibilidades de liberación. En muchas partes del mundo los niños luchan por la justicia. Niños como Itbal Masí. La lucha contra la esclavitud infantil continúa. Hola a todos. Somos Camino Juvenil Solidario, un grupo de jóvenes de toda España que no queremos ser indiferentes ante este mundo injusto. El acto que acabáis de presenciar es un acto que forma parte de un proyecto que estamos preparando para este verano. La Marcha por la Solidaridad 2014. En ella recorreremos las distintas ciudades de España y nos uniremos todos en Madrid donde haremos un acto común contra estas injusticias. Lo que queremos es concienciar a la gente de que en el mundo existen 1.600 millones de parados y 400 millones de niños esclavos. Y estos suman 2.000 millones de razones para ponernos en acción, para ponernos en marcha. Nos vemos en la Marcha 2014.